Hola, soy Miquel Soria, autor de La Autómata de Bronce, y estoy aquí para presentarte la campaña de Salto Vacío, una novela de desgarrador, agonizante y macabro terror cuántico. Participa y acompáñanos a Daniel y a mí en este viaje lo más oscuro del alma humana, donde terminarás por no distinguir la pesadilla de la realidad.